Hola amigos de Prima Perú TV, estamos aquí en Teatro La Plaza con la obra Despertar de Primavera y estamos con Fausto Molina y... Cristian Calderón Chicos, ¿qué tal? Felicidades para comenzar Coméntanos acerca de esta obra que es realmente tan fuerte y temas tan actuales Sí, 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 lejos de que sea una obra que se haya escrito en 1800 y que el contexto de la obra se sea en 1891 Sigue tratando temas totalmente actuales, contemporáneos, que nos siguen acompañando ¿Así? ¿Así realmente? Sí, y me dicen que está ahora para mayores de 14 años Sí, es este... La Plaza está buscando justamente atraer un público adolescente, juvenil pero trata temas un poco, no llamemos difíciles, pero fuertes, pesados entonces se ha buscado un público un poco más grande pero aún así es una obra que invita a que el público mayor también, obviamente, esté invitado a compartir esta historia Así es, coméntanos, ¿cómo fueron los ensayos? Uy, los ensayos... Bueno, bastante bien, de hecho, o sea, a ver, variaron en cuanto a horarios y temas fue complicado para algunos, pero creo que hemos desarrollado un equipo, una familia, por así decirlo en la que hemos compartido tantos momentos, en ensayos, también... Bueno, básicamente eso, ¿no? De que ha sido un grupo muy unido, que me ha gustado en realidad participar en él me he sentido bastante cómodo, también por parte de dirección, también un grupo bastante atento y... sí, es una experiencia bastante agradable ¿Qué has aprendido de este personaje? ¡Oh! Que no he aprendido de este personaje Este... Melchor es un joven de 14 años, pero que parece que tiene la mente de un chico de 29 que estudia filosofía Este... ¡Wow! No sé, creo que una de las cosas que yo me llevo en el corazón con Melchor es esta... esto de no quedarse tranquilo con las cosas que se le da o con lo que la sociedad te da es un chico que todo el tiempo está cuestionándose, está preguntando eso, o sea, no se conforma con lo que se le ha dado entonces creo que eso me llevo, me gustaría ser un poco más así como Melchor Así es Y para ti, mira, en el escenario está Merli, está Adriana, está Fausto ¿Cómo ha sido para ti todo esto, realmente? ¿Qué? ¡Oh! ¡Sueño! Sinceramente, al inicio un poco intimidante porque obviamente ves figuras un poco más públicas y... y sí, ¿no? Pero... pero me hicieron sentir cómodo, la verdad o sea, fue una experiencia que... totalmente agradable Pero, por favor, o sea, Cristian acá también es un actor de cine, ¿ah? Así que ha trabajado en una película también muy chévere así que, por favor, hay que mencionarlo también ¿Tus redes sociales? Ah, bueno, estoy como Cristian Caledón 30 en Instagram Ahí lo siento, ¿tus redes sociales? Principito MG, Principito MG Y que realmente, chicos, la obra ha estado espectacular me ha encantado y por público, ¿por qué tiene que venir a ver esta obra? Tiene que venir a esta obra porque... creo que todos y todas van a salir un poco movidos preguntándose si están justamente contentos con lo que se les ha dado con lo que la sociedad y la vida les da y con ganas de... si es que eres un joven adolescente este... con ganas de descubrir el mundo de... de mirar un poco más afuera y de... ir pa'lante a ver qué encuentras en la vida Así es... entonces, por favor, invita a todos tus amigos de Premium Perú TV Nos invitamos a todos nuestros amigos de Premium Perú TV a que vengan a ver Despertar de Primavera en la Plaza Estamos de jueves a martes a 8pm los domingos a las 7 Los esperamos Pueden conseguir sus entradas en laplaza.com.p Ya saben, vengan, vengan Ya saben, amigos de Premium Perú TV estamos que invitados con nosotros será hasta la próxima ¡Chao! 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 ¡Chao!